Tintorería Viere, si quieren que sus prendas luzcan como nuevas, ya saben a quién llamar. Tintorería Viere. Muy bien, ya lo adelantaste, Lu. Había una garra charruba que dijiste. ¿Viste? Ay, cómo me gusta la pared conquistando corazones. No, no sé nada. Yo, Mabel, aprontó, sentate, sentate, deja las cosas que estás haciendo, ahora se pueden resolver. Sentate porque tengo, ya después de que salimos del WandaGate. Ay, sigue. Sigue, sigue, ahora están separadas. Chiquilina, ya no le vamos a dar más bolas, ya está. ¿Viste cuando tu amiga se separa y vuelve, se separa y vuelve? Un día llega y dice, ya está, no me hables más del tóxico. Lo mismo pasó con Wanda. La me llamó y le dije, ya está, Wanda, déjalo y no me hables más del tóxico. Pero, 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 nuestra garra charruba, nuestro actor que ahora se ha convertido en una estrella, pero que recordamos sus orígenes porque estoy hablando del mismísimo Nicolás Furtado, oriundo de la teja, de la teja al mundo, señora. Ahí lo tenemos, por si alguna perdida o perdido no sabe quién es. Nico Furtado es uruguayo, tiene 33 años, es de la teja, hincho fanático del verde y rojo, de básquet, ahí lo tenemos. Es el segundo de arriba desde la izquierda. Ese es Nico Juguay. Comenzó aquí estudiando arquitectura, pero terminó convirtiéndose en actor, fue actor de teatro aquí en Uruguay, hizo una miniserie, una novela y emigró al Buenos Aires, querido, donde hace ocho años que está ya consagrado como actor. Hizo algunos pequeños papeles en alguna novela, como Dulce Amor, estuvo también en Fan y la Fan, pero en el marginal fue un antes y un después. Después, él contó que para hacer el casting se caracterizó todo, ya como lo vimos en el marginal, como lo vemos ahí. Contó también que había pasado una noche durmiendo en la calle, como para llegar al casting ya como en esa sintonía. Y bueno, fue un antes y un después en su carrera, ya van por la cuarta temporada y eso lo catapultó a la fama internacional. Se ganó un premio Tato gracias a esa actuación en el marginal. Y esto lo hizo viajar a Europa. Viajó a España a filmar una película y ¿quién estaba en España justo? La China Suárez. ¿Y? No, pará, pará, otra vez cerró. Entonces volvemos al otro caso, no. Ya no es que tendrá el petiso, es que tendrá la China. Total. Porque es algo increíble, pero ¿y qué? Pero el muro de Berlín se cayó por la China Suárez. No, te puedo creer. Yo digo pobre Chiquirina también, porque todos se lo enroscamos a ella. Macaco que camina, se lo adosan a la China Suárez. Y bueno, pero ahí lo estamos viendo, voy a decir lam, porque Los Ángeles los encontraron cenando. Pero lo cierto es que habían más personas. Pero obviamente que los vincularon. Los dos solteros en España. ¿No es ella? Es ella, es ella. La pareja. Ah, no, 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 Lucía Brocal. No sea cuariana, no se me adelante. Perdón. Por favor. La historia de mi vida. Él se desprende, obviamente que empezaron a circular los rumores de romances, que está con la China Suárez, está con la China Suárez. Él se desprende de la China Suárez con una foto, Chiquilines, en su historia, en donde pone Madrid y su gente, con nada más y nada menos en esa historia. Rafael, vos la vas a conocer seguro. Sí. Esther Espósito. Mírala. Una de las protagonistas de Elite. Ahí está. Mabel debe estar diciendo en la casa, ¿Quién, Lucía? ¿De quién estás hablando? Lo que pasa... Esther Espósito. Claro, yo también la tuve que googlear. No es Lali. No, no es Lali. Es la prima de Lali. La prima europea de Lali. Esther Espósito, Chiquilines, acá la vemos. Es una de las protagonistas de la serie Elite, una serie que fue furor. De las más vistas en Netflix. Claro, en Netflix. Y sobre todo entre la gente más joven, que es una serie bastante cachonda, te diré. Bastante subida de todo, ¿no? ¿Ah, sí? Bastante, por no decir re. Y ella tiene 21 años, pero hace más de 10 años que tiene una carrera internacional. Estuvo en pareja con otro actor, que también fue protagonista de la serie Oscuro Deseo. Y, bueno, nada. ¿Sabés cuántos seguidores tiene? Porque viste que hoy en día todo se mide por seguidores. ¿Sabés cuántos seguidores tiene Esther Espósito? Es hermoso. ¿O cuánto? La friolera de 29 millones de seguidores. ¡Wow! Esa chica que tenemos ahora en pantalla, muy bonita. Esa chica hermosa, obviamente. Sus primeras apariciones fueron por medio de la publicidad. Pero después protagonizó... Tiene 21 añitos. El morocho le queda mejor, Lucía. Decís, le voy a escribir. Le voy a decir, Esther, escucha. Le rasca. El de súbete a mi moto, que te cambies a... El morocho te queda. Qué jovencita. Los europeos la conocen desde niña, pero con élite adquirió fama mundial. Bueno, ahí vemos que tiene 29 millones de seguidores. Es impresionante. Lo que pasa es que élita a todos los protagonistas los catapultó. Impresionante. Claro. Se hicieron todos muy, muy, muy famosos. Mega famosos. Es muy, pero muy linda. ¿Te parece a nuestra productora Magui? Sí, puede tener un aire a Magui. Bueno, ese es el ex. Pobre Nico, si está mirando ahora, la está viendo con el ex. No me puedo decir lo que dice. Bueno, todos terminaron su pasado. No, sí. Capaz que terminaron todo bien. Y ahí, en esa foto... ¿Está Nico? Mirála bien. Pausámela. Magui, pausámela. ¿Y dónde está? No veo. Porque está oscuro. Pero es Nico Furtado. Es una foto de Halloween. ¿Está atrás de ella? ¡Claro! Está como tapada. Y otro dato, no opinión, que tengo para darles, porque yo soy una periodista muy de... Sí, a ver. Bien, bien ese zoom. No, no, de que voy a la fuente. Yo no invento nada. Seria una periodista. Una periodista seria. La gente viene a mí a consultar. Una periodista de consultas hoy. Son los dos de Acuario. Mirá qué dato te tiré. ¿Y eso qué? ¿Y eso va a funcionar? Acuario con Acuario va muy bien. Acuario con Acuario va muy bien. ¿Por qué lo dice Lu, que va muy bien? ¿Cómo lo hace usted? Me contaron. Una prima. Acuario con Acuario se entienden. Ellos mismos tienen como esa línea. ¿Qué? Claro. Como pez en el agua, claro. Como la misma onda, los mismos chistes raros. Dejá de decir que somos raros, por favor. Que no somos raros. Son raros. Se entienden esa como antisociabilidad que tienen. ¿Viste? Sí, acá el director es de Acuario. Hay que decir la cosa. Amorosos los de Acuario. Una cosa increíble. No somos raros. Y no, este es... Bueno, y así que... Ay, qué lindo. De Uruguay, de La Teja. Para todo el mundo. Qué lindo. Uruguay, mamá. ¡Viva el amor! ¡Vamos, arriba los celestes! ¡Qué lindo! ¡Qué Nicolás! ¡Qué Suárez! ¡Qué Cavani! ¡Qué lindo! ¡Qué Nicolás! ¿Qué? ¿Batistuta no es acá, no? No, Batistuta no. ¡Batistuta no! El Nico Furtado, nomás. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué pareja divina! Me encanta la tía. ¿Viste? La tía me encanta. ¡Ah, qué lindo! Aparte, ella lo va a poder vincular a él en Europa. ¡Ah! ¿Pero quién te dice que termina en Hollywood? ¡Ah! Que tengamos otro Oscar uruguayo. Sí, va haciendo la Casa de Papel 12. ¡Imaginad! ¡Imaginad! Ahí la vemos. ¡Ojo! Que ella es muy linda, pero Nicolás se queda atrás. ¡No, no! ¡Es un bombón! ¡Epa! ¡Ey, ey! ¡Epa! ¡Qué facherito, facherito! ¿Qué es eso, epa? Es que es facherito. Está despertando. No, digo Nicolás. Ah, vamos hablando de Nicolás. Ah, no, esa es una foto mía, sacala. No digo nada, Cuca. ¿Qué pusiste? Ay, me escucho. Se calentó, se calentó Lucía. Perdón, me parezco. ¿Qué ponés una foto mía, Magdalena? Hermosísima, primer plan. ¿Qué le hago para mostrarte mi malla roja? Mirá, me hace encadenar. Se mezcló, Luc, se mezcló. Pero que le mande una foto mía en malla para mostrarle la malla que me compré y la pasa en la televisión. Horrible, Lucía. La mezclaron. No se puede. Bueno, qué lindo. A nivel profesional le va divino y a nivel personal también. Qué lindo que la mortal. Que se maneja muy bien. Todo fluye. Se maneja muy bien. Digo, en lo profesional es un tipo que se maneja muy bien. Tiene un manejo de su carrera. Un tipo de perfil bajo, un loco. Sí, sí, un tipo muy inteligente, muy inteligente. Además de fachero, un tipo muy inteligente. Mira, tía hablando de buen chiquilín. Se lo merece, porque es muy buena persona. Buen partido para vos, mi hijita. Ay, buen partido. Qué grande que estoy. Te presentarías a tu familia, a Nico Furtado. Dirías papá, mamá, Nico Furtado. Es alguien para presentar. Total. Divino. Imaginate viniendo en la colateja. A comer un asado con los suegueros. Esther, imagínatela. Me muero, muero. En el verde y rojo. Ay, me encanta. Estás tomando mate y comiendo toda esta frita ahí. Ahí la foto. Ahí, mirá la facha que tiene. Claro que sí. No, no. Divina pareja, divina pareja. ¿Y ella? Ella es hermosa. Ella sí. Hermosa. Muy linda pareja, la verdad. Aparte, los dos talentosos. Tiene cara de brava. Tiene carrera por delante. Ah. Tiene cara de brava. De acuariana brava. De carácter fuerte. Segura de sí misma. Sí, sí, sí. También capaz que te quede esa imagen por la serie. ¿No? Como su personaje es así. Sí, sí. Esto está chequeado y está confirmado, ¿verdad? Está confirmado. Hablé con los protagonistas. Qué perfecto. Perfecto. Anda a chequear si había o no hablé. A ver. A ver. Mirá, me escribió. Acá tengo acá el celular de ella. Sí, me acaba de mandar los mensajes. Y acaban de mandar un mensaje. Mirá, te lo muestro a vos. A ver. No se lo muestres a nadie. Ah, sí. Ella. Sí, mira. ¿Qué tapa? ¿Querés ver? Mirá acá, vos. Mirá. Mirá. Está, perfecto. Ahí escribió. Ya está. Está confirmado. Está chequeado. A vos, China Suárez, te hablo. A vos. No se te ocurra desarmar esta pareja porque... No. Pero ella no tiene la culpa, ya está soltera. Que arma un problema diplomático. No lo tenemos en esa discusión de nuevo, Rafa, por favor. La China Suárez ya está en romance con otras personas. Empezamos con el Team Wanda, el Team... No, China no basta. No, y aparte que la China no destruye CODE, destruye la gente que forma parte del acuerdo. ¿De qué acuerdo de hablar? Yo lo digo, que yo sé por ustedes que la China Suárez desarmó la pareja de acá. No la desarmó ella. Nadie desarma acá. Nadie desarma lo que está desarmado. Es una gran frase que te la decís. Gracias. Frase para camiseta. Para camiseta. Tremenda esa frase. Y el Lu, ¿eh? Para tatuar. Por favor, lo pone en una camiseta y abajo... No, traten de no ponerle el nombre a ningún hijo con eso después. No, estoy... Estoy despierta. Hoy estoy despierta, ¿eh? Sí, hoy está re... Valórenme. No he bostezado siquiera. Bueno, qué lindas que están, ¿eh? Las dos Lu como todos los días, ¿eh? Muchas gracias, Cuca. Te gustaría hacerte un cambio en tu pelo. No te animaste todavía, querés renomarte, hacerte un cambio de look. Bueno, podés ir, amor mío, que está Moni en la cabeza. Te van a atender de maravilla. Agendate de un día y una hora a través del 2709-2313. 2709-2313, amor mío. Muy bien. Muy bien. ¿Nos vamos al dónde? Al móvil. Al móvil. Nos volvemos con Cami. Estamos contigo, Bella. Hola. Hola.